Este vídeo que vais a ver a continuación es largo, solo os pido dos cosas. Una, que os quedáis hasta el final si tenéis tiempo, y dos, si no, que lo compartáis entre toda aquella gente que creáis que puede vivir cerca del Camino de Santiago. El motivo es muy sencillo, voy a hacer el Camino de Santiago, me salen 1200 kilómetros, los 400 primeros en bicicleta y los 800 siguientes corriendo. Esto lo voy a hacer unos 12-13 días, saliendo este jueves que viene, y solo lo voy a hacer con la ayuda ni de mapas, ni de albergues, ni de sitios para dormir, sino solo de la gente que me siga en twitter.com barra Valenti San Juan o en youtube.com barra Valentista Loco. Entre toda la gente que me seguís y veis mis vídeos a diario, voy a pediros una ayuda especial que está contada en este vídeo. Así que si podéis quedaros hasta el final y podéis compartir este vídeo, os voy a estar agradecidos en el alma y en el corazón. Venga, empieza el vídeo. Ay, creo que de alguna manera todos tendríamos que vivir una gran aventura en nuestras vidas, ni que sea eso, una vez a la vida. Creo que todos, en algún momento dado de nuestra existencia, que pueden ser 100 años o pueden ser 5, deberíamos dejarnos ir, soltarnos, dejarnos de mapas, dejarnos de rutas, dejarnos de caminos establecidos y mandarlo todo a tomar por el culo. Y creo que al menos una vez en la vida deberíamos sentir lo que se siente al vivir... Perdón que me ponga filosófico, eh. Pero como aquel quien dice casi, en las cavernas, en el bosque, saliendo a cazar cada día lo que tienes que comer y... En fin, dejarse de tantas hostias, dejarse de tanto funcionariado, dejarse de tanto horario de 8 a 5 y ver que de vez en cuando las cosas se pueden o se deben descontrolar y que pueden suceder cosas. Algunos pensarán que esto es lo que se vive en un Erasmus, algunos pensarán que esto es lo que se vive en una noche de borrachera loca, algunos pensarán que esto es lo que se hace el día que te plantas delante de tu jefe y le dices que se vaya a tomar por el culo porque tienes algo mejor entre manos y que te has aguantado, que te has cansado de aguantar por 4 duros de mierda y que te estén sodomizando todo el rato, y algunos pensarán que esto se llama libertad. Cada uno que piense lo que quiera y cada uno que lo haga a su manera. Yo tengo 32 años. En estos 32 años creo que nunca he vivido una verdadera aventura, ni nunca he pasado miedo durmiendo en no sé qué sitio, ni nunca he temido por lo que iba a comer esa noche. Nunca he sido rico, creo que nunca lo seré por la forma como entiendo la vida. Para mí el dinero no es el objetivo, sino una cosa que está por ahí que te puede ayudar a hacer según qué cosas. Pero sea rico, sea pobre o sea lo que sea, creo que lo que tengas al abasto lo tienes que utilizar para vivir experiencias, sentir emociones y que la cosa por dentro te pete. Y hoy tengo la patata aquí dentro que está hirviendo muy fuerte. Y una vez más voy a hacer estas cosas que quizá no debería hacer y que a veces mis amigos, compañeros, socios, familia, conocidos, me dicen, oye tío, es que se te ha ido la olla, antes de hacer estas cosas deberías consultárnoslas, hablar un poco con nosotros y ver qué sucede. No va a ser así. Igual algún día cambie, pero de momento estoy muy orgulloso de que la cosa sea así. ¿Por qué os pego este rollo? Sabéis que esta misma semana que viene tenía que irme a hacer el Camino de Santiago. Os conté que primero me tenían que salir 300 kilómetros, luego 700, luego 1200 saliendo desde Tordera. La cosa sigue siendo así. Voy a salir de Tordera desde casa de mi padre. Va a ser a mediados o finales de esta semana. Más a mediados que a finales. Tenía una charla pendiente en el The Hub. Desde aquí mismo digo que no voy a poder asistir. Os la voy a grabar en vídeo y os voy a hacer una cosa bien chula y bien guapa. Pero no voy a poder estar en persona porque esta vez creo que es más importante lo que voy a hacer que poder estar ahí físicamente. Con lo cual os dejo una charla grabada que creo que va a ser igual o mejor de lo que os habría podido contar ahí. Tenía esto que me quemaba por dentro que era hacer el Camino de Santiago. 1200 kilómetros, la primera parte en bici y la segunda corriendo. Pues bien, esto va a ser así. Esto va a empezar a mediados de esta semana. Con estos 1200 kilómetros entre bici creo que en un par de días que me voy a plantar en Roncesvalles. Y luego desde Roncesvalles haciendo el Camino Francés hasta Santiago me van a salir unos 800 kilómetros. Con lo cual unos 80 kilómetros corriendo cada día. Y lo que he decidido es que esto va a ser la aventura de mi vida. De momento. Y me dirás, coño, has hecho un Ironman, has hecho un Ultraman, has hecho una de 100 kilómetros corriendo. ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, con controles, con gente que te ayudaba, con entreno, etc. Creo que esto es lo que tenía ganas de hacer y además va ligado un poco al por qué lo hago. Os lo conté en su día. Mi madre murió el 31 de diciembre de hace 5 años. Bueno, hará 5 años este 31 de diciembre. Y de alguna manera quería hacerle esta especie de homenaje. Como os conté en su día, ella murió pensando que había estado ahorrando los últimos años para comprarse un traje de esquí. Y hacer lo que le apetecía hacer. Era justo el año que iba a retirarse. Con lo cual ahí empezaban viajes, disfrute, ocio. Y todo eso se quedó en el tintero. Con lo cual no voy a permitir que me pase lo mismo. Creo que esto es una de las cosas que he aprendido de mi madre. Y es una de las cosas que este último tiempo he intentado poner en práctica. Entonces, ¿cómo va a ser mi camino de Santiago? No va a haber nada previsto. No he mirado ni un solo mapa. No voy a ir ni a un hostal. Y no voy a llevarme ninguna tarjeta de crédito. Me voy a llevar algún dinerito por si hace falta. Pero en realidad lo que voy a hacer es salir a la aventura. ¿Cómo se sale a la aventura en estos casos? Pues espera, aquí os lo voy a enseñar. Lo único que me voy a llevar para hacer estos 1200 kilómetros es esta maleta que veis aquí. Bueno, maleta, mochila, como se llame. En la que voy a llevar un par de cosas. Un par de cosas a nivel de entreno y un par de cosas a nivel de poder documentar toda la experiencia. Lo único que voy a intentar que no se me quede jodido en este momento es el poder grabar todo esto. Que dirás, hostia, es que sería más puro no grabarlo. Bueno, ya sí, tío, pero es mi aventura, no la tuya. Así que lo voy a hacer de esta manera. Tengo muchas ganas de hacerla, de grabarla y de documentarla y luego poderla compartir con todos vosotros. Y luego, además, egoístamente os lo voy a decir, aunque no la compartiera con nadie de vosotros, hostia, creo llegar a los 70, 80, 103, 115 años o 40, da igual. Y tenerlo ahí de vez en cuando, como me pasa con el vídeo del Ultraman, del Iron Man, etc. Poder decir, hostia, lo hiciste, lo hiciste, te lo pasaste bien, lo disfrutaste y no tienes que darle explicaciones a nadie. Bueno, así que voy a llevarme dos cosas. Una a nivel técnico para grabar y una a nivel físico casi o nivel, bueno, de entreno. O sea, de entreno, de poderlo hacer. Uno, estos palos. Estos son los palos que me compré para caballos de avión. No se la marcan y me importa, pero bueno, ahí me sirvieron para los momentos que tenía que subir. Y además pesan muy poco. Otro, a ver, esto ya os lo cuento dentro de un momento. A nivel ropa me voy a llevar lo mismo que llevo puesto ahora, más una cosa más de abrigo, duplicado. Es decir, una térmica, esta cosa como chaquetilla, compresores, bambas, etc. Y me lo voy a llevar duplicado porque así, si durante un día corro y luego llego por la noche y tengo que cambiármelo, pues tengo otro para correr al día siguiente. ¿Qué más? Ah, mira. Estos guantes. Estos, mira, unos guantes que por cierto, guapos, eh. Son como medio neopreno o tal, no sé qué. Aún no los he estrenado. Un día que hacía mucho frío los estrenó el cabrón de Borja Estrada. Arroba Borja Estrada, me los dejaste bien sudados. Y yo iba en bici como helado y el tío, ay, qué bien que voy. Bueno, pues ya los estrenó él, entonces yo voy a llevarlos. ¿Qué más por aquí? A ver. Ah, sí. Esto también lo he estrenado todavía. Son unas perneras. En principio yo entiendo que serían para bici, pero como veis que voy a ir así destapado porque me gusta más correr así, por si acaso me voy a llevar esto porque en un momento dado, cuando haga mucho frío, pueda ponerme esto y pasarme un poco el frío. Espero que vaya bien porque tampoco tengo ningunas ganas de probarlo antes. ¿Qué más? A ver. Que abro la bolsa. ¿Qué más hay por aquí? Ah, sí. Una manta de estas por si me pierdo por aquí y hace falta. Ah, y todo lo que queda... Vale. Ah, sí. Bueno, y aquí dentro de la bolsa veréis que... Espera, ya os enseñaré ya. Que hay estas cosas que sirven para rellenarlas de agua o isotónico. Ya os digo yo que será agua porque no pienso llevarme nada más. Esto tengo uno en un lado y otro en otro. La bolsa me fue muy bien en caballos, pesa nada y sobre todo, se adapta muy bien cuando te la pones. A nivel tecnológico, ¿qué cosas me voy a llevar? Me llevo este palo de GoPro. Es extensible con lo cual creo que para grabar me va a ir bien. Me llevo... ¿Qué más? Hostia, a ver si lo encuentro. Ah, sí. Esta GoPro, esta es la que me voy a llevar, la Hero 3 Plus. Veis que es así más pequeñita y tal. También para la saca. Y me llevo... He estado debatiéndome mucho tiempo entre la Hitcase y entre la Life Proof. De hecho, en un vídeo anuncié que me he llevado la Hitcase y creo que en otro la Life Proof. ¿Qué cosas tienen en común estas dos cosas? Las dos sirven para que cuando llueve, tienes que meterlo en el agua y tal, te salvan el móvil. Como es verdad que voy a estar por ahí en unos sitios donde va a nevar, va a caer agua, van a espasar estas cosas, era imprescindible. Como las dos lo tienen, es verdad que la Hitcase... ¿Veis? A ver, aquí lo podréis ver. Que lo pongo aquí en el suelo y ya se lo veréis mejor. Es verdad que la Hitcase es más grande que la Life Proof. De hecho, también pesa más la Hitcase. Pero tiene un hecho distintivo. Y esto lo he estado hablando estos días con los de Magníficos, que es los que me ayudan en este sentido. Que es que, joder, esta, ya os lo dije en su día y os lo enseñé. Tiene ojo de pez. Con lo cual, en el caso de que se me joda la GoPro, me quede sin batería durante ese día, etcétera, pues bueno, voy a poder utilizarla como segunda cámara. Bien, esto es lo que me voy a llevar. Bueno, y una bici, claro, y las bambas y todo esto. Ahora, ¿cómo va a ir esta experiencia? Y aquí es donde os pido ayuda. Como os he dicho, no voy a llevarme ningún mapa, no voy a hacer ninguna ruta, no voy a seguir ninguna ruta. Sí, o coño, voy a seguir el Camino de Santiago, pero quiero decir, no voy a saber en qué pueblo duermo cada día ni cuántos kilómetros hago. Sí que es el total, que son estos 1.200 kilómetros, pero lo voy a repartir sobre la marcha. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Cada día, cuando me despierte por la mañana, voy a calcular los 60, 70, 80, 90, 100 kilómetros que quiero hacer ese día. Me voy a marcar la ruta y voy a colgar un tuit en twitter.com barra Valentí San Juan. Entonces, por favor, si pudierais hacer el favor de seguirme en Twitter, me ayudaríais porque entonces puedo quedarme tirado. Y entonces voy a decir, hoy más o menos creo que voy a llegar hasta el pueblo tal, al lado de la ruta del Camino de Santiago y tal. Y cuando llegue ahí, lo único que os pido es que haya alguien que diga, puedes quedarte en casa. Y ya está. Tan sencillo como esto. ¿Quedarme para qué? Bueno, necesito una casa que tenga un poco de enchufe para conectar la cosa, un sofá o un suelo para dormir, da igual, un secador para secar la ropa de ese día y conexión a internet para subir el vídeo. Cada día lo que voy a hacer es esto, subir ese vídeo, a ese tuit, perdón, diciendo dónde voy a estar esa noche. Si tengo suerte y alguien puede ayudarme bien, si no, pues seguiré corriendo ya al día siguiente, ya lo que sea, en pleno sol, lo que sea. Esta es mi aventura. Creo que es como la quiero hacer, creo que es como tengo que hacerlo. Igual diréis que es una locura, me la pela, con todos los respetos, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Al final diréis, hostia, qué locura, te puede pasar cualquier cosa. O sea, oye, que llevo un iPhone, tampoco va a pasar nada. Sí que es verdad que no voy a ir mirando la ruta en todo el día, no voy a ir haciendo llamadas de socorro y tal, sino que directamente voy a ir mirando solo vía Twitter, twitter.com barra Valentí San Juan, a ver quién puede ayudarme con la cosa. Así que, muchas gracias. Y empieza el camino de Santiago. Ah, y por cierto que ya estoy llegando a casa corriendo y me había olvidado. Cualquier consejo, ánimo, recomendación o lo que queráis, coño, dejadlo aquí en comentarios o escribidmelo por Twitter o lo que sea, que se agradecerá. Al final esto es entre vosotros, un servidor y algo que está más para arriba. Venga, va. Venga. Venga.